Muchas gracias, ministro. Y a partir de este momento pasamos con la ronda de preguntas que quieran hacernos los periodistas. Estamos los tres disponibles. Gracias, ministra. Gracias, ministros. Vamos a conectar inmediatamente con decenas de periodistas que nos siguen a través de la conexión dispuesta por la Secretaría de Estado de Comunicación. Una conexión online. Ya podemos ver a algunos en pantalla. Vamos a dar la palabra en primer lugar a May Mariño. May, buenas tardes, de la Agencia Serra y Media. Os ruego, por favor, cuando conectemos, que digáis vuestro nombre y vuestro medio, si es posible. Os lo agradezco. Gracias. Por las últimas exigencias que ha puesto Ciudadanos para respaldar el proyecto de presupuestos, que vienen a decir que se tiene que quedar por escrito que no habrá referéndum en Cataluña, y la derogación de la enmienda sobre el castellano. No sé qué les parece si son viables este tipo de acuerdos extra presupuestos. O sea, que se refiere a cosas que no van en el proyecto de ley. Y también sobre el IVA de las mascarillas. ¿Por qué no se termina de tomar ninguna decisión sobre esa cuestión, que usted siempre dice que es un tema europeo, pero no terminamos de ver a qué los ministros van diciendo siempre que muy pronto habrá alguna solución, pero son los ciudadanos los que siguen padeciendo. Quería preguntarle al ministro del Interior sobre las nuevas medidas de tráfico, si no cree que hubiera sido, a lo mejor, más importante dar el paso y terminar de cerrar un poco el paso de los vehículos en determinadas ciudades, para que así no haya tantas restricciones, que al final lo que viene a ser es que el vehículo normal es un estorbo, digamos, en las ciudades de hoy en día. Gracias. Sí, muchas gracias, May, por las cuestiones. Empezando por la primera, pues lo he dicho en mi intervención, mañana y el jueves tendremos ocasión de asistir al debate en el Congreso de los Diputados para el rechazo a las enmiendas a la totalidad. Y quiero, en primer lugar, agradecer a todos los partidos políticos, a todos los grupos presentes en la Cámara, que no han presentado, insisto, que no han presentado una enmienda a la totalidad, porque entienden que este país necesita unos presupuestos nuevos, necesita tener unas cuentas actualizadas para ser capaces de afrontar los retos tan importantes que tenemos para el año 2021, retos derivados de la pandemia sanitaria y de las consecuencias económicas que de él se derivan, pero también de la necesidad de aprovechar los fondos europeos para acelerar todos los proyectos transformadores, todas las palancas de cambio que necesita nuestro modelo productivo para ser más competitivo. Tendremos ocasión, una vez se superen esas enmiendas a la totalidad, tendremos ocasión de estudiar, de analizar con detenimiento todas las cuestiones que planteen los diferentes grupos políticos, entre ellos, por supuesto, también Ciudadanos, y, por tanto, ese será el momento en donde podemos llegar a un acuerdo sobre determinadas cuestiones, insisto, previo estudio detenido por parte del Gobierno de esta y del resto de enmiendas que presenten el conjunto de los grupos de la oposición. En segundo lugar, y respecto al tema del IVA de las mascarillas, yo vengo transmitiéndolo desde hace ya un par de semanas, compromiso de este Gobierno a abaratar el precio de la mascarilla y tenemos que hacerlo con absoluto respeto a la legalidad vigente. No hay ningún tipo de confusión respecto a Europa, simplemente hay algunos que están interesados en trasladar una idea que no es cierta. En este momento, el reglamento europeo del IVA impide la bajada del precio de la mascarilla, pero, en cualquier caso, debido a información aparecida de otros países, incluso a lo que comenta la oposición, quiero decirle que el Ministerio de Hacienda se ha dirigido a la Comisión Europea para confirmar este extremo de si realmente el reglamento permite o no una cierta flexibilidad en la aplicación de esta medida y, caso contrario de que lo permita, cosa que creemos desde el Gobierno de España, hemos propuesto que en la actual directiva que está en tramitación para también disminuir el IVA de productos tan importantes en la pandemia como la realización de PCR, se pueda incorporar justamente esta demanda de bajar el precio de las mascarillas y, por tanto, que sea una circunstancia que no tenga distingo entre los diferentes países en relación a que algunos decidan saltarse el reglamento con las consecuencias que ello puede acarrear. En cualquier caso, si eso no es rápido o no es posible, también el propio Gobierno de España, que fue el primero de la Unión Europea que estableció un precio máximo para las mascarillas, revisará ese precio después de que hay más oferta en el mercado de diferentes empresas que están ofreciendo este material, cosa que no ocurría cuando se produjo y se puso ese precio de la mascarilla por parte del Ministerio de Sanidad, de manera que por una fórmula o por otra abarataremos el precio de la mascarilla, bien sea por la reducción del IVA o bien sea por la reducción del precio que se estableció en España para que no haya ningún ciudadano que tenga dificultades para acceder a este tipo de protección básica cara a la pandemia y ojalá esta sea una protección que tenga punto de caducidad porque las noticias aparecidas sobre las vacunas nos permitan pronto permitirnos el que definitivamente hayamos superado esta lucha contra la enfermedad. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, May, por la pregunta. Nosotros no consideramos a nadie un estorbo. La reforma se ha basado en los principios fundamentales tanto en lo que hace referencia a la circulación en vías interurbanas como en las urbanas a las que has hecho mayor referencia fundamentalmente en unos principios que no son otros que lo que queremos es una movilidad conectada, segura y sostenible. Esos son los principios generales. Vuelvo a decir que nadie es ningún estorbo sino que los principios generales son los aludidos y garantizar las vidas y reducir el número de víctimas y grandes lesionados. Y referir, tal es así, que no hay ningún estorbo que la comunicación, la interacción directa entre la Dirección General de Tráfico, el Ministerio del Interior y las industrias de la automoción es permanente en el tiempo con una finalidad que nos lo conduce a ambos protagonistas que no es otra que garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y reducir la violencia vial. Nos ha pedido la palabra también Paula de las Heras, de la Agencia de Corpisa. Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen, no? Perfectamente. Vale, ministra, quería... Me aclarar, entonces, si usted no da crédito a las exigencias impuestas o puestas hoy por ciudadanos para respaldar las cuentas públicas. Quería preguntarle también cuál es la razón por la que Pablo Iglesias fue el ministro elegido para acompañar al rey en su viaje a Bolivia y si creen ustedes que debería haberse abstenido de desarrollar una agenda propia y, por otro lado, ha dicho que su objetivo es que los presupuestos cuenten con el mayor apoyo posible. Quería saber si, a su juicio, declaraciones como las realizadas por el portavoz parlamentario de sus socios de gobierno, el Podemos, Pablo Echenique contra Ciudadanos, entorpecen en algo ese objetivo y, por último, si están ustedes dispuestos a negociar enmiendas parciales con el PP y con Vox. Gracias. Sí, muchas gracias, Paula. En relación con la primera pregunta y referida a las cuestiones relativas al proceso parcial de enmiendas, como he comentado anteriormente, este Gobierno está abierto a estudiar todas y cada una de las enmiendas que se presenten durante ese proceso, durante ese debate, al objeto, por una parte, de poder llegar a acuerdos con aquellos que no han presentado enmienda a la totalidad, como ustedes entenderán, prioritarios y preferentes en el estudio y en la tramitación de las enmiendas por parte del Gobierno. Es lógico y es normal que aquellos que permiten la tramitación del proyecto de presupuesto veamos con mucho más interés sus enmiendas presentadas al objeto de que, finalmente, el presupuesto pueda contar con su voto. Eso no quita para que, con otras formaciones políticas, como usted acaba de comentar, Partido Popular o Vox, que presentan, eso sí, enmiendas a la totalidad, también tengamos ocasión de poder estudiar cuáles son las cuestiones que plantean. Pero, evidentemente, es prioritario para este Gobierno a aquellos grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad y que, por tanto, será necesario su concurso para que, definitivamente, sea aprobado el proyecto de presupuesto. Insisto siempre, un proyecto de presupuesto imprescindible para este país, no para este Gobierno, para este país, para que seamos capaces de afrontar con todas las posibilidades que nos brindan los recursos europeos y que nos brindan las propias cuentas públicas, poder afrontar los retos que tienen las personas para protegerse durante esta pandemia desde el blindaje de los servicios públicos para que ninguna persona se quede sin cobrar una prestación que le permita llegar a fin de mes o para impulsar el ingreso mínimo vital, garantía última de renta para todos aquellos que son más vulnerables. En segundo lugar, decir también que el Gobierno cumple con sus obligaciones constitucionales en el acompañamiento que hace a Su Majestad el Rey en las tareas que realiza en el exterior. Y, en este caso, el jefe del Estado ha sido acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, habitual en este tipo de salidas y en este tipo de acompañamiento a Su Majestad, y también por el vicepresidente segundo del Gobierno, como hemos ido informando a lo largo de este fin de semana. Hay poco más que añadir respecto a esa cuestión, una tarea que nos compete como Gobierno constitucionalmente y, por tanto, no tengo ningún otro elemento que incorporar a esa reflexión que acabo de hacer de obligación del Gobierno acompañar al Rey a esas tareas que realiza en el exterior, habitualmente y también en esta ocasión, protagonizado por la ministra de Asuntos Exteriores y, en esta ocasión, también por el vicepresidente segundo. Y, en relación con demás cuestiones que, como líder político, el vicepresidente haya tenido durante ese viaje, yo creo que él mismo ha dado cuenta a lo largo de estos días y este Gobierno ni lo ha revisado ni lo ha valorado en el Consejo de Ministros y tenemos poco más que añadir respecto a esa cuestión. Y respecto a la última pregunta relativa a las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos respecto a las alianzas con algunos grupos, yo creo que es algo conocido que Unidas Podemos ha manifestado su preferencia en las alianzas por aquellos que hicieron posible la investidura del presidente Sánchez. Por tanto, no es ninguna novedad lo que el señor Echenique haya podido comentar, pero lo que sí este Gobierno quiere reiterar y decirlo una vez más, que en este momento este país necesita del concurso de todos. No podemos prescindir de ninguna mano que se ofrezca para poder ayudar en la reconstrucción, para poder ayudar en acelerar todas las palancas de cambio que son imprescindibles para que seamos más competitivos, para recuperarnos a la mayor brevedad posible y, sobre todo, para que nuestros servicios sanitarios puedan atender sin ningún tipo de dificultad a las personas que, hasta que tengamos la vacuna, puedan caer enfermas con motivo de esta pandemia. Esta es la opinión que le tengo que trasladar y, como responsable del proyecto de presupuesto en el Gobierno, una vez más quiero decir que cuantos más apoyen este proyecto de presupuesto, mucho mejor para este país, mucho mejor para el conjunto de los ciudadanos. Turno ahora para Clara Pinar, del Diario 20 Minutos. Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo una pregunta para la ministra de Hacienda sobre el precio de las mascarillas otra vez, porque me gustaría confirmar que se ha publicado en las últimas semanas que, efectivamente, la Comisión ha autorizado ya a los Estados miembros a reducir el IVA de las mascarillas. Lo dijo el primer ministro Costa. Hay un comunicado del mes de abril. Quería saber si el Gobierno no se da por enterado todavía de esta instrucción o qué es lo que está esperando más de parte de la Comisión Europea para proceder. Y, si no, me gustaría saber cuál es el plazo razonable que va a tener en cuenta el Gobierno para actuar por su cuenta, si no tiene una respuesta por parte de la Comisión. Gracias. Sí, muchas gracias, Clara. Creo que estamos confundiendo dos cuestiones que me parece importante poder aclararlas. Creo que tus palabras se refieren al precio de las mascarillas de venta, perdón, de utilización en los centros públicos sanitarios, en los centros sanitarios públicos o privados. Ese precio de la mascarilla, ese IVA de la mascarilla, está reducido en España. O sea, ese ya se hizo en el momento en que la autorizó la Comisión. Pero hay que distinguir entre el IVA de la mascarilla que se utiliza, que se compra, por tanto, por parte de los centros públicos o privados que están prestando asistencia sanitaria, ese está reducido, del precio de la mascarilla venta al público. Y vuelvo a reiterar, que creo que la afirmación tuya puede confundir a engaños, vuelvo a reiterar que el reglamento europeo impide que se baje el IVA de las mascarillas venta al público, no el IVA de las mascarillas que se dispensa en los centros sanitarios. Insisto que ese, desde el primer día, el Gobierno de España, no solo sobre ese producto, sino sobre otra serie de productos sanitarios, bajó el precio y, por tanto, en este momento no suponen un elemento añadido en la compra de nuestras comunidades autónomas o en la compra del Ministerio de Sanidad respecto a, insisto, guantes y otros productos que vinieron de la mano de esa bajada del IVA de las mascarillas que se emplea en los centros sanitarios. La pregunta o el debate que tenemos en este momento se refiere al IVA de las mascarillas venta al público. Un IVA de las mascarillas venta al público, insisto, que está impedido por el reglamento europeo, pero que, en cualquier caso, dado que hay, por parte de la oposición de nuestro país, cosa que no ocurre en ningún otro sitio, pero en este país nuestra oposición tiene esta iniciativa, dado que niega que eso sea así, hemos vuelto a reiterar a la Comisión Europea que confirme este extremo, no porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar definitivamente a aquellos que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento. Y lo que sí hemos trasladado es que, por favor, se incorpore esa bajada del precio dentro de una directiva que hoy por hoy está tramitando la Comisión Europea sobre determinados productos sanitarios, entre ellos las PCR, que no estaban incorporadas en el mes de abril, que usted acaba de comentar, que aproveche ese vehículo para incorporar el IVA de mascarilla venta al público, que es el que tiene la dificultad y, por tanto, el que estamos demandando que se pueda bajar. Me comentan los plazos, evidentemente, la Comisión responderá en breve, pero eso no quita para que en paralelo estemos trabajando al interior del Gobierno conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, que es el que estableció el precio máximo de la mascarilla para abaratar el precio de la mascarilla. Yo creo que de lo que se trata en definitiva es que aquellos ciudadanos que tienen más vulnerabilidad puedan tener un mejor y mayor acceso a estas mascarillas. Estamos hablando, evidentemente, de mascarillas de un solo uso, estamos hablando de la mascarilla de un solo uso habitual que se puede utilizar, no estamos hablando de otro tipo de mascarilla que en este momento están permitidas y que no tienen esta dificultad en relación con el IVA y, por tanto, vamos a revisar ese precio en función de la oferta que actualmente tenemos disponible, porque en aquellos momentos, al principio de la pandemia, dada la oferta limitada que había por algunas industrias, se tuvo que establecer ese precio máximo que estaba en torno a 0,9 céntimos, como ustedes recordarán. Si podemos reducirlo, lo vamos a reducir y, por tanto, trabajaremos sin ningún tipo de demora en esta doble cuestión. Le puedo confirmar que la carta y la petición de incorporación en la directiva ya se ha mandado a Europa, pero que estaremos en paralelo bajando el precio a partir de la revisión del precio máximo que estableció el propio Ministerio de Sanidad. Tiempo ahora para Adaya González de la Agencia EFE. Buenas tardes. No sé si está establecida si no esa comunicación, si no lo intentamos un poco más tarde e intentamos dar la palabra ahora a Cristina de la Hoz. Cristina, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿me escucháis bien, no? Sí, sí, perfectamente. Sí, ministra. Sí, sí, perfecto. Sí, ministra, dos preguntas para la ministra. Quería saber, el señor Lambán también ha dicho preferir el apoyo de Ciudadanos al apoyo de RC a los presupuestos. Quería saber si coincide con su compañero de partido y también, bueno, hemos conocido algunas líneas generales de la próxima ley trans, de transexualidad. Ha habido un escrito de mujeres feministas del socialismo, antiguas, digamos, feministas históricas. Quería saber si usted comparte sus argumentos, si cree que aquí se produce un borrado de la mujer y si no se debe ir a lo que se llama autodeterminación de género. Muchas gracias. Sí, gracias, Cristina. Bueno, en relación con la primera cuestión, mi preferencia es que este proyecto de presupuesto cuente con los mayores apoyos posibles. Y, por tanto, voy a trabajar para que todos aquellos que no han presentado enmiendas a la totalidad puedan salir satisfactorios del proceso de enmienda y, por tanto, puedan plantearse su voto afirmativo a este proyecto de presupuesto. Creo que sería impensable que este país comenzara el próximo año sin tener un proyecto de presupuesto que permitiera, insisto, proteger a las personas, proteger a las pymes, a las medianas empresas, a nuestro tejido productivo, impulsar las cantidades significativas de incremento que sufren áreas tan importantes como la ciencia, tal como acaba de expresar el ministro de Ciencia, o elementos imprescindibles para la recuperación de nuestro país, como tiene que ver con la extensión de los programas de los ERTE o la capacidad de poder dar prestaciones a los autónomos en un momento de preocupación en donde los cierres o las restricciones de las actividades nocturnas hacen que estas personas sientan temor respecto a cuál puede ser su futuro. Todo eso está atravesado por este proyecto de presupuesto y, por tanto, desde luego, mi preferencia desde el primer día y la propia expresada por el presidente del Gobierno ha sido que cuantos más mejor lo puedan apoyar. No creemos que sea momento de vetos cruzados, no creemos que este país en este momento tenga que estar más pendiente de con quién, del qué y eso es lo que estamos intentando trasladar al conjunto de formaciones políticas y quiero comprometerme a estudiar con detenimiento todas y cada una de las enmiendas que se presenten por parte de los grupos que no presentan enmienda a la totalidad de manera que al final podamos contar con la mayoría de los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados que no se hayan previamente auto excluido. En relación con la siguiente cuestión y verán, yo creo que evidentemente el Gobierno es muy consciente de los grandes retos que tienen determinadas personas en nuestra sociedad, en este caso las mujeres, cara a la igualdad de oportunidades en su integración en el mundo laboral, acabar con la brecha salarial, ser capaces de superar que la parte de conciliación de la vida familiar y profesional no recaiga de forma tan intensa sobre las mujeres, tener la oportunidad de acceder a puestos de responsabilidad o que nuestros niños, que nuestras niñas se eduquen en un clima de absoluto respeto por parte de sus compañeros varones en relación con el desarrollo de las mujeres para que lleguen a donde su talento, a donde su capacidad les pueda permitir. Yo creo que esta es una tarea colectiva no solamente de la sociedad española sino del conjunto de la sociedad europea y una tarea que es compatible con la lucha de determinados colectivos para que se les reconozcan los derechos que durante muchos años han sido negados, en este caso el colectivo trans, en donde tenemos que seguir dando pasos de avance en nuestro país para permitir el reconocimiento de unos derechos de una forma menos burocrática, de una forma digamos más garantista de las propias exigencias que la propia ley traslada y si es posible reforzar estos derechos en el marco de un nuevo proyecto legislativo. Creo que ambas cuestiones son compatibles, que son necesarias y que por tanto ninguna tiene que ser en detrimento de la otra sino que todas pueden caminar en paralelo y por tanto podemos avanzar y hacer avanzar a nuestro país en derechos innovadores, en derechos de última generación que tienen que ver con esta situación, que tienen que ver con las mujeres, con determinados colectivos o que tienen que ver con elementos que hasta la fecha no han sido reconocidos. Así que yo apuesto porque todas las cuestiones puedan ser compatibles cuando estamos hablando de que a determinadas personas de nuestra sociedad se le ha negado a lo largo de los tiempos una igualdad de oportunidades frente a otras personas y por tanto es el momento de poder avanzarla todas por igual y por tanto sin que una tenga que ser en detrimento de la otra. Aún un par de turnos de palabra más antes de concluir esta conferencia de prensa. Tiene la palabra Alberto Prieto del español. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ministros. Quería hacerles dos preguntas. Quería ver si me podía confirmar el ministro de Ciencia e Innovación si la vacuna que ayer anunció Pfizer que tiene prácticamente ultimada si de verdad va a llegar a partir de enero como se anunció si España tiene ya asignadas las dosis concretas de cuántas van a llegar como se ha informado también en este periódico si serán estos 20 millones perdón, sí, estos 2 millones que se decía o no. Se ha congelado la imagen y se ha congelado la pregunta. ¿Teníamos, ministro, algún elemento para poder contestar? Sí, sí, esperamos porque parece que no. Alberto, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Me he perdido alguna razón? Se quedó congelada la imagen, se quedó congelada también la señal y el audio. No sé si puedes a lo mejor repetir la pregunta. Termino la pregunta. Si va a llegar a partir de enero si vamos a tener ya claramente cuántas dosis y si la logística de distribución está prevista porque parece que esta vacuna necesita viajar a 80 grados bajo cero. Y luego, una última pregunta para la ministra portavoz. El presidente dijo el jueves de la moción de censura que congelaría la reforma del CGPJ pero ahí sigue la tramitación parlamentaria a pesar de que la Comisión Europea les ha advertido de que esa es la vía contraria de la que debería seguir una reforma de la ley del Poder Judicial. Quería saber si hay alguna novedad al respecto y si ya ha habido contactos con el Partido Popular o no y en todo caso si de verdad se va a congelar esa reforma. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta que me hace sobre la vacuna pues dado que tenemos una reunión todos los lunes con el Ministerio de Sanidad y con los responsables pues me atrevo a contestar la pregunta digamos de forma de representación de ellos. Concretamente la vacuna de BioNTech Pfizer está en negociaciones en los últimos días de negociación con la Unión Europea por lo tanto el contrato concreto se está ahora mismo negociando en sus últimos detalles y por lo tanto esperamos que dentro de unos pocos días esté firmado. hasta que no está firmado un contrato pues en principio ya sabemos lo que va a poner pero no podemos confirmar nada. Si se firma el contrato tal como está previsto entonces sí se empezarán a producir entregas creemos que a partir de enero si no es antes incluso hay asignadas lo mismo que ha dicho la ministra portavoz un total de 20 millones y pico de vacunas para España puesto que corresponde a la prorrata de población que tiene la Unión Europea que es como estamos haciendo todo y bueno pues hay un precio adecuado que yo ahora mismo no sé exactamente lo que es pero que está negociado por la Unión Europea por lo tanto pues será seguramente bastante ajustado y que se va a pagar por el Sistema Nacional de Salud y en cuanto a la logística la empresa es consciente de las posibles dificultades y ha propuesto un sistema completo por el cual todas estas dificultades que se pueden plantear por la necesidad de temperaturas muy bajas etcétera todo está incluido digamos en la oferta que hacen es decir que el Sistema Nacional de Salud pues recibirá la vacuna ya en los sitios adecuados conservada suficientemente baja temperatura de tal manera que a partir de ahí ya se haga digamos trabajo normal es decir que la oferta que hace la empresa incluye la distribución y superar todos estos posibles problemas logísticos sí añadir también si me permite el ministro que justamente el Ministerio de Sanidad incrementa su dotación en la propuesta de presupuestos que mañana defenderemos en la cámara más de un 70% y en concreto sobre esta cuestión tiene previsto creo recordar que son desde luego más de mil millones creo recordar que son mil cuarenta y ocho millones de euros para la adquisición de las vacunas por parte del sistema nacional de salud por tanto se le proporcionará la vacuna a las comunidades autónomas comprándola el gobierno de España una vez que se hayan finalizado todos esos trámites preceptivos pero teníamos ya previsto en el proyecto de presupuesto más de mil millones de euros y ojalá podamos ejecutarlo en su totalidad ministro porque la vacuna realmente sea efectiva y permita llegar al conjunto de la población que la necesite en relación con la segunda cuestión Alberto decirte que el planteamiento del presidente del gobierno sigue plenamente vigente en el momento en que el partido popular quiera sentarse a hablar de el órgano de gobierno de los jueces no estamos hablando de una ley que modifica cómo se nombran los jueces en nuestro país y esto quiero dejarlo bastante claro porque a veces creo que la información puede generar confusión por supuesto los jueces de nuestro país se eligen como siempre por una oposición a la que tienen que aspirar y en la que se seleccionan los mejores candidatos después de que el tribunal haya hecho los exámenes correspondientes son funcionarios públicos que tienen un procedimiento de acceso de funcionario público eso no tiene ningún tipo de duda sé que los medios de comunicación españoles no tienen ninguna duda pero cara al eco que tiene la prensa internacional quiero dejar claro que hablamos del órgano de gobierno de los jueces y es justamente en esa ley de órgano de gobierno de los jueces una ley que intenta superar el bloqueo al que nos ha sometido el partido popular sin querer ejercer la tarea que le corresponde como oposición en la que llevamos más de dos años sin poder renovar de forma natural un órgano que es imprescindible para el funcionamiento normal de nuestra justicia entenderán que el gobierno no se puede quedar despectador cuando un partido está ejerciendo un derecho a veto o de alguna manera está bloqueando la renovación de un órgano constitucional que tiene que estar en pleno rendimiento para poder desarrollar su tarea democrática eso es lo que hace con la propuesta de ley pero sigue plenamente vigente que si el partido popular se sienta y se sienta para discutir honestamente sobre la renovación de este órgano según estaba previsto en los textos que siempre han alumbrado esta renovación evidentemente la ley quedaría parada si esa circunstancia no se ha producido es porque todavía el partido popular o ni ahora ni nunca va a querer hacer lo que le corresponde constitucionalmente como es la renovación de los órganos de gobierno de nuestro país al igual que del tribunal constitucional del defensor del pueblo o de la radio televisión española todo ello organismos que necesitan esa renovación para que puedan ejercer sus funciones en plenas competencias bien pues vamos a concluir con una última pregunta con Antonio Nicolai de News buenas tardes pues hola buenas tardes yo tenía dos preguntas así de detalle para dos ministros el ministro Duque quería preguntarle si temen una disputa entre comunidades autónomas por llevarse su cuota de las posibles vacunas que puedan llegar a España y al ministro Marlaska quería preguntarle yo no sé si no no me he enterado muy bien quería saber si este nuevo sistema de regulación de la velocidad de ciudades afecta también por ejemplo a la M30 y a vías similares de circulación gracias bueno otra vez tratando de parafrasear lo que aquí dirían los representantes del ministerio de sanidad porque creo que lo tengo bastante fresco existe un grupo de trabajo de expertos constituido por el ministerio de sanidad de España y las diversas comunidades autónomas que está tratando de determinar el orden por el cual se haría la vacunación de las personas y esto es un trabajo complejo desde luego y claramente determinará a ver se determina por criterios médicos a quien debe corresponder la vacuna primero no por criterios de geografía ni nada por el estilo la compra de las vacunas es centralizada la hace el gobierno de España y la distribuirá en base al resultado de precisamente este grupo de trabajo que se guiará únicamente por criterios objetivos y médicos sí respecto a la segunda pregunta Antonio muchas gracias lo que son las circunvalaciones de las ciudades de las grandes ciudades de las ciudades quedan excluidas de esta limitación de velocidad a la que hemos hecho referencia muy bien con ello terminamos esta comparecencia y esta rueda de prensa no sin antes como siempre recordarle a todos los ciudadanos que su tarea es imprescindible insustituible por parte de ningún otro por tanto recordar atender de forma estricta todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a lo que implica la movilidad respecto a la utilización de la mascarilla el lavado de manos también la aireación de los espacios comunes compartidos en definitiva tenemos que insistir sobre estas medidas hasta que finalmente podamos realmente poder comprobar que la vacuna puede definitivamente luchar y combatir este virus que durante tantos estos meses nos está asolando así que muchas gracias a todos por ese cumplimiento y por tanto seguiremos también impulsando todas las medidas que nos permitan mantenerlo a raya muchas gracias gracias